de Ciudad Guzmán son seis y Foráneos tres y también ¿cuántos visitantes esperan en este festival? Estimamos más de cinco mil, sabemos que la gente está ávida de querer salir, estamos acercando nuevamente el festival al centro, el Jardín del Rico es un punto crucial donde el tráfico, la calle Juárez es constante, entonces la gente lo va a ver, lo va a divulgar. En este caso estuvimos analizando los conceptos, en el caso feria va más enfocado a lo que vemos por ejemplo en la feria de octubre y el festival va más conllevado a que las personas se vinculen y que haya más actividades, en este caso las obras de teatro, los diferentes tipos de música, que no sea un baile donde esté la música al 100% el volumen, sino que sea un volumen donde tú puedes convivir con las personas, entonces por eso va vinculado al festival. El asunto del festival también es por el tema del registro del INDI y también como el gobierno federal que hay un programa que se llama Profes, que en los últimos años se ha venido apoyando al tema del festival de la ciudad, nosotros es también por el tema para acceder a ese tipo de recursos de otro tipo del gobierno federal o estatal. Nos ayuda y aparte porque el registro del INDI ya estaba en tema de la feria y como decía Juan Manuel, el de festival nos lleva a más actividades alrededor de la cuestión comercial en beneficio de tostaderos de la región, del estado o de otros estados de la república. Gracias. Quiero rectificar algo, Guillermo, hizo un recalculo, en total son 10, 6 locales y 4 forales. Mira, la cuestión que calcularon en un concepto de derrama económica, nosotros podemos suponer, porque también en otro tipo de ferias, expuadricola, eso es algo que tenemos que medir con los prestadores de servicios turísticos. Nosotros lo que vamos a hacer es una plataforma en lo que es internet para empezar a medir ese tipo de cosas, porque no es tan fácil decir cuánto va a gastar gente turista o de aquí, en alguno hotel, en lo que mira a la cuestión de ese tipo de cosas. Implicar o dar un indicador de cifra no es tan fácil que en este vuelo de los eventos se pueda manejar. Nosotros nos vamos a apoyar de redes sociales, de encuestas o prestadores el mismo día de los eventos para saber cómo de qué lugares de la región están viniendo y empezar nosotros a hacer después en una siguiente edición, empezar a ese diagnóstico de esas cosas, empezar a ser más atractivos con cualquier tipo de servicios culturales para esa gente que nos está viniendo a visitar. Estos taderos, eso lo podemos medir una vez que terminen sus ventas. Aquí hay unos costos que son tanto de patrocinios como de recurso municipal que ya se previo en su proyecto intervíble. Como yo decía al inicio de mi participación, no nada más es, y lo voy a poner en contexto general, imagínate tú o cualquiera de nosotros que somos patrocinadores oficiales de muchos eventos y siempre salimos, no salimos de los mismos patrocinadores de ese tema. Y hay eventos en el DIF, en la feria, en Cultura, en la Corte. Yo lo que decía que el ayuntamiento o el gobierno municipal, para ser preciso, ha tenido a bien dentro de sus, se puede decir, los ingresos que tiene el municipio y el buen manito de los recursos, destinar por las vías conducentes para este y otros eventos que tienen de las diversas áreas, recurso municipal. Esto es para que este tipo de eventos y las siguientes administraciones, tanto en este tipo que es cultural, comercial, le metan dinero a este tipo de cuestiones que son este tipo de eventos. Yo lo que quiero con esto es decir, van a seguir solicitando a ciertos patrocinadores, pero hay gente, porque hay ciertas marcas comerciales que cualquiera de nosotros podemos ver en los medios de comunicación, en una televisión local que tenemos, sabemos en esa cintilla quiénes son y a veces, no nada más es pedirle, sino pues nosotros, pues pedirle a esto, es como decir, el expo agrícola que tiene 15 años y más que nada porque es algo que tenemos mucha relación con DIMA, así empezaron, empezándole a meter recursos propios de los empresarios locales y la influencia a buenos administradores, buenos recaudadores y que sepan aplicar los recursos a beneficio de esto y que digamos de aquí a 10 años que el Festival Nacional de la Tostada pudiera tener ya 10 estados de la República que vengan a comercializar, que vengan 30 municipios del Estado y es eso, es empezar a inyectar de alguna manera y todo esto que, no tengo el dato preciso en este momento, cuando fue para todo, fue conducente y se hizo esa gestión de turismo, ese proyecto. Como yo decía, si no hay proyectos, pues no va a haber destinación de recursos. Entonces, esta coordinación, compañeras que tenemos aquí, hace menos de 22 días, completamos muchos proyectos para invertir en el 2023 y este a la administración, sí le está metiendo recursos porque estamos siendo ordenados y de alguna forma, para los siguientes va a ser una exigencia a las administraciones que le sigan metiendo recursos a buenos proyectos como este. A otros proyectos, inclusive ya tuvimos una reunión con la gente de la Feria de Damián, el presidente municipal, y el área de desarrollo agropecuario ya está trabajando directamente con ellos. A todos, a todos vamos en las medidas de que se tenga proyecto en conjunto. Este tema del Festival Nacional de la Tostada es principalmente realizado por el área de turismo. que se ha manejado desde años anteriores, se ve con los costaderos, se ve con todo esto y luego ha manejado así con el Festival. En la Feria Apícola que va a ser, como ahorita ya pedimos los permisos, aquí vamos a estar aplicando recursos y municipales en apoyo. En la Feria de la MESI va a ser principalmente en área tecnológica, no nada más financiada para cursos, que también se está manejando de esa manera. Vamos a estar impulsando todo lo que con tiempo se vea y se promueva en proyectos. Porque a veces, si no presupuestamos, por eso decía yo en el tema, con los demás compañeros, aquí está Leonardo y Abel, proyectamos un calendario para el próximo año, en donde estamos viendo los recursos municipales y ver, y acá tenemos que buscar de alguna manera cierta partecita. A veces quisiéramos apoyar todo de una manera municipal, pero a ciertos segundos priorizaciones por proyecto. No es que no sea lo suficiente, como yo decía en un inicio, y yo no sé, a hacer otros bancos de voluntarios que me haces. Yo lo dije en la primera intervención, que lo que se quiere es invertir. Es como cualquier empresario, y no es una empresa privada, pero cualquier empresario que quiere formalizar ventas regionales en el extranjero, le invierte en ir a foros, en ir a exposiciones para poder seguir vendiendo. Aquí nosotros en esta Feria lo que procuramos es inventar el dinero y que de alguna manera sea más grande cada vez, y que no sean con los buenos recursos de lo que se les puede cobrar a los costaderos. Y también, como te decía, los mismos patrocinadores, como tanto el proyecto que hay, y la figura de porte, también darles un descanso en cuanto a que siempre se pide a la gran mayoría o a unos cuantos más. Yo, al contrario, pienso que todos debemos estar contentos que el gobierno municipal está intentando la cruz en este grupo de más proyectos.